¡Él es candidato a senador por el PRI! Muy buenas tardes a todos y a todos ustedes, amigas y amigas de los vecinos. Me da mucho gusto de nuevo a cuenta saludarles, de nuevo a cuenta estrechar su mano y me da mucho gusto venir a constatar que la esencia fundamental de hombres y mujeres de las haciendas no ha terminado la alegría, el espíritu y la fortaleza a mujeres y hombres positivos. Gusto, gusto en saludarles. Dice y dice bien, lo que es alegría, lo demás debe llegar por consecuencia. Aquí en las haciendas, Manuel Cota ha visitado muchas ocasiones. Lo he realizado desde mi formación política y en ella he aprendido que en estas regiones la lealtad, las convicciones, la fe y la esperanza siempre están presentes. Por ello, hace tres años, indudablemente, indudablemente, de los tres distritos federales electorales que tiene Nayarit, el primer distrito se ganó gracias a los ocho municipios, pero ejemplarmente a los hombres y mujeres de las haciendas. Gracias por hacerme diputado federal. Muchas gracias, señor Rosario.